Vivo en la huerta. Ya hace muchísimos años empezó la contaminación de las acequias y yo nunca pensaba que este grado de contaminación iba a ser tan agresivo que llegase al mar menor. Hace unos 20 o 25 años o 30 empezaron por las acequias a aparecer barbos muertos, anguilas muertas, toda la fauna que había en las acequias como mariquitas, cucos, infinidad de animales, todo eso desapareció. Y nunca pensaba yo que esa agresividad iba a ser tan grande y tan sostenida en el tiempo y que llegase al mar menor. Desgraciadamente cuando apareció esto de los peces muertos a mí me produjo un malestar tremendo. Todo el mundo sensible con la vida tiene que luchar por esto, sobre todo para la gente que viene detrás. Tenemos que dejar una naturaleza en condiciones, una naturaleza viva.